Santa Marta 26 de marzo de 2021, un comunicado a la opinión pública. Los alcaldes municipales exigimos al delegado del Gobierno Departamental del Magdalena ante el Consejo Directivo de Corpamar firmar los acuerdos del Consejo Directivo para la ejecución de obras de mitigación del riesgo. Primero, los alcaldes presentes en la Asamblea Corporativa de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena Corpamar solicitamos de la manera más respetuosa al delegado Ludwin Mantilla Castro representante de la Gobernación del Magdalena como presidente del Consejo Directivo de esta entidad la firma inmediata y sin dilaciones de los acuerdos aprobados por este órgano por medio de los cuales se ha aceptado impedimento al director general de la entidad Corpamar, Carlos Francisco Díaz Granado Martínez para el trámite de unos permisos de ocupación de cauce en el desarrollo de las obras que más adelante se mencionan las cuales fueron contratadas por el municipio de Aracataca y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Dos, estos consejos fueron aprobados por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo Directivo en sesión ordinaria llevada a cabo el día 25 de febrero del 2021 a excepción del delegado del gobernador Ludwin Mantilla Castro en su condición de presidente de dicho órgano quien además de negarse a aceptar los impedimentos se ha negado caprichosamente a firmar los acuerdos a pesar de tener la obligación legal y reglamentaria de hacerlo. Es importante señalar que las obras que requieren el permiso de ocupación de cauce serán en beneficio de las comunidades del departamento del Magdalena teniendo en cuenta que están orientadas a evitar riesgos de inundaciones y desastres naturales. Las obras que requieren el permiso de ocupación del cauce son recuperación hidráulico del caño Zárate en el municipio de Plato construcción en el río Fundación para la reducción y control de inundaciones como estrategia de mitigación del riesgo en los corregimientos de Buenos Aires y Sanpues en el municipio de Aracataca etapa 1 y etapa 2 recuperación de las condiciones hídricas del caño Real del Obispo para mitigar inundaciones en el municipio de Tenerife intervención correctiva requerida para mitigar el riesgo de inundación y socavación mediante construcción de obras de control sobre el mío Magdalena en el casco urbano del corregimiento de Guaymaro, municipio de Salamina si bien el delegado de la gobernación ha solicitado incluir en los considerandos la posición de su voto esto no tiene ningún fundamento legal sino que resulta absolutamente antitécnico y violatorio de los estatutos de la corporación perjudicando de manera intencional y caprichosa el funcionamiento de la entidad así como también y respetando y vulnerando las decisiones de la mayoría de los miembros del consejo directivo en donde cuatro alcaldes tienen representación en este órgano 6. Es absolutamente inadmisible la actitud del delegado de la gobernación del Magdalena ya que su negativa no está basada en argumentos de ley sino en decisiones autoritarias que perjudican a nuestras comunidades que año tras año enfrentan las consecuencias de las inundaciones y los desastres naturales 7. Para la ejecución de estas obras se requiere de los permisos pertinentes que otorga de acuerdo a la ley Corpamac y respecto a los cuales la entidad se encuentra surtiendo todos los procesos para que de manera transparente y eficaz se ejecuten los proyectos 8. Dichos trámites son los que deben realizar cualquier usuario que desee adelantar estas intervenciones 8. Dejamos constancia que los desastres que ocurran en los municipios mencionados como consecuencia de no realizar las obras referenciadas por la negativa del delegado de la gobernación del Magdalena de suscribir los acuerdos es responsabilidad directa de este funcionario quien no ha permitido con su inexplicable conducta que se adelanten los trámites necesarios para que las obras se puedan ejecutar exhortamos al gobernador de Magdalena Carlos Caicedo Omar en su condición de delegante del señor Mantilla Castro adopten las medidas administrativas necesarias para que estos acuerdos respectivos aprobados por la mayoría absoluta del consejo directivo sean firmados de forma inmediata y en consecuencia se puedan adelantar los trámites necesarios para la ejecución de las obras finalmente pedimos la intervención de la Procuraduría de la Nación y de la Fiscalía General de la Nación por considerar que la conducta asumida por el señor Luis Mantilla Castro puede constituirse como una falta grave disciplinaria y como un delito tipificado en nuestro código penal muchas gracias